Los delincuentes denominados boqueteros siguen haciendo de las suyas y parece que su accionar no tiene límites. A los numerosos casos registrados en comercios y viviendas en los últimos días en nuestra comunidad, se sumó este domingo otro hecho de similares características en una vivienda de la calle 69. Resultó víctima la comerciante Silvia Arce en el interior de su casa ubicada en la calle 69 número 1303. De acuerdo a lo informado por la propia damnificada ATSN Noticias, el hecho fue descubierto en las primeras horas de esta madrugada de domingo. La mujer señaló que los delincuentes hicieron un boquete en el techo de la casa justo al lado del sistema de seguridad, anularon su operatividad y ya en el interior del inmueble provocaron un gran desorden, daños y se llevaron una suma de dinero que oficialmente no fue confirmada. Arce indicó a TSN que para no tener ningún tipo de obstáculos en su labor delictiva, los ladrones habían dejado esparcida carne picada envenenada para matar a sus tres perras. Este objetivo no fue alcanzado porque antes de irse a trabajar la mujer señaló que las había cambiado de lugar. El robo se habría registrado entre las 19.30 del sábado y la hora 1.30 de este domingo y al domicilio en cuestión, una vez convocados por el sistema de emergencias 911, acudieron uniformados de la seccional tercera a cargo de las actuaciones de rigor por razones de jurisdicción y de la policía científica para levantar rastros y huellas con el fin de comenzar la investigación y tratar de dar con los responsables de este nuevo hecho delictivo en la ciudad.